Sí, mi princesa, entonces soñaste a tu maestra, ok, princesa. Hoy sí amaneció nublado, oigan, acabo de llegar de la escuela, bueno, del kinder, y miren, pasé a comprar un poquito en la recaudería, pasé a comprar cilantro, nada más compro poco, porque ustedes saben que a mí se me echa a perder pronto, o yo no compro así como para tanto tiempo, y también compré estas, miren, estas tortillas las venden en la recaudería, 20 pesos, trae como 15, pero están muy económicas y están muy ricas, saben mejor que... Compré por ahí unas del hogar, creo que se llaman, y la verdad, bien caras y bien feas a 20, y son más chiquitas y tienen menos, pero saben, feas. Y estas tunas, este, dejen de prendo, ya van como de salida, me dijo el muchacho, entonces elegí unas para comerlas ya, porque a mí me encantan las tunas, o sea, yo podría comer tunas siempre. Y bueno, esto fue lo que compré, oigan, y de todo esto fueron 55 pesos. Miren, aquí está otra calabacita, porque no tenía, no tengo nada de verdura, entonces dije, pues voy a ver a ver qué compro, ¿no? Porque en esta semana no hicimos menú, no hicimos presupuesto como tal, pero bueno, siempre se tiene que comer algo, ¿no? Esta la compré porque mañana la voy a mandar a Natalia, este, de esta, a ver si se la come, porque no les dije, oigan, pero ya hacemos menú. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Sánigra. Ya pasé, oigan, esta parte para acá y todo esto, miren, creo que no les había comentado, es que como que tenía ganas y no, porque yo dije, ya se me va a hacer tarde, pero no, es, es la una y media, entonces sí me da tiempo, porque me voy a ir dos y media, voy a ir a vender un lote muy pequeñito de trastes, este, porque ya, ya lo publiqué ayer y ya ven que se los mostré, este, ya quité el de este de aquí, aquí está, miren, porque aquí en esta pared voy a poner todo, otra, otra vez todos estos, y en este lado, este, la cama la voy a poner allá y aquí voy a poner todas las cosas de Natalia, este, voy a tener un poquito menos espacio, pero, pero ya, ya me harté, me había fastidiado, de hecho, no, sí me gustó y quería poner el piso, quería así, pero dije, ya tengo que limpiar y organizar, entonces ya, eh, espérenme, es que está el ruido del celular, eh, pero dije, ya, ahora sí voy a cambiar, de hecho, desde la mañana hasta me dio risa porque me acordé de esa canción de Lupita D'Alessio y voy a cambiar y dije, sí, sí voy a cambiar, eh, voy a pasar para acá todos los muebles, así tal cual, nada más que ahora la cama, en lugar de ponerla así, la voy a poner así, y, y bueno, ya este, ya también estaba viendo acá, oigan, de este lado, este, miren, ya la veo una poquita de ropa, que es el uniforme de Natalia, esta, esta agua para lavar la ropa de mis hijos, ahí ya se está remojando, nada más son dos pantalones, ahí está también ya el, la carne que voy a poner a cocer, ya lavé trastes, estos me salieron ahorita, porque hice su torta de mi hijo, entonces ya lo dejé acá, porque si no me aplico, oigan, este, no voy a apurarme, eh, ya saqué todo esto, las cosas de mi flaca, y por allá también puse las demás cosas, entonces, este, ahorita les voy a ir enseñando, oigan, porque, eh, necesito empezar a mover antes de que se vaya mi hijo para que él me ayude, bueno, a que me dé apoyo, porque, este, qué tal si yo necesito ayuda, porque estos los jalo así, o sea, no los cargo, entonces, ni siquiera saco lo que tiene, ni de este, ni de ninguno, entonces, en una de esas que necesite apoyo, pues, él está todavía acá, que por cierto, ya se te hizo tarde, flaco, este, me voy a apurar, oigan, antes de que él se me vaya, y ahorita les enseño ya cuando haya cambiado todo esto, todavía estoy, oigan, en, en duda, si pongo esto ahí, y este acá, o lo paso para acá, este, y aquí el burrito, porque miren, este, esta parte de acá, yo, este, quiero que aquí sea la parte como que de Natalia, y el burrito no, o el burrito lo ponemos nada más cuando lo necesitemos, y ya sirve que, pues, no nos estorba, y dejo acá así, ¿no?, yo creo que sí, ya saben qué, casi voy a hacerle, ya también aquí puse mi agua, porque ya me voy a bañar, nada más que se caliente dos minutos, porque, como está haciendo, como que, bueno, aquí estoy acalorada, entonces, este, nada más que se caliente tantito, y, pues, ya me voy a meterle a bañar para irme a entregar el lote que les estoy diciendo, y, aparte, pues, bueno, de ahí me pasó con Natalia, entonces, voy a terminar de hacer todo esto en dos minutos también, y ahorita ya me acompañan a ir a entregar eso. Ya me bañé, oigan, este, ya me acaban de avisar que sigue en la escuela la muchacha, y que, pues, ahora sí que me dejó vestida y arbolotada, eh, digo, yo sé que iba a ganar bien poquito, oigan, 20 pesos, pero, pues, a mí, por ejemplo, me sirven bastante, eh, porque de poco en poco, pues, uno tiene que agradecer lo que, lo que viene, ¿no? Y, bueno, pues, eh, me puse otra vez, miren, esta de rápido, con este pantalón de rápido, eh, pues, para irme rápido, pero, este, pues, ya no se va a poder, me voy a apurar a terminar, todavía no termino, este, de terminar, ahora sí que de acomodar todo, pero ya puse acá, miren, ya lo pasé ahí, y ya aquí dejé estas bicicletas, y yo creo que aquí voy a poner el burrito, eh, para cuando planchemos y así, pero no sé si dejarlo paradito así, o en el rinconcito, aquí lo tengo, miren, es para conectar aquí el agua, ya se hizo hasta feo, miren, el otro día mi hijo ahí le echó agua, y, pues, como que es de madera, se, se la dio. Bueno, voy a pasar para acá las cosas de Natalia, esta mesita, porque sí me gustaba más acá, porque igual esta pared es más fácil, miren, ahí está un cuadro, es más fácil de que aquí se pueda clavar un clavo, y, porque esta pared, pues, está, no está tan dura, y aquí ya le pongo su mesita a Natalia, y que sean aquí su, su espacio de ella, y, este, y, pues, ya, puse aquí esta, esta mía, bueno, eh, creo que se, me quedó un poco menos de espacio, oigan, ahí no le moví, pareciera que esto lo hice para allá, pero no, ese estaba ahí, por eso quedó así, eh, y bueno, este, ahorita que arregle, pues, ya les voy compartiendo, a ver cómo se va quedando, porque, pues, también ya en un ratito más, pues, ya voy por, por Natalia igual, y, eh, pues, como que no llueve, oigan, voy a centrifugar la ropa para que no huela feo, este, y la voy, voy a subir a atender, a ver si de casualidad, pues, no llueve, y si no, pues, la atiendo aquí afuera, pero eso sí, ya lo voy a, este, hacer ahorita. Estamos aquí, oigan, en la casa, desde hace rato, eh, me quedé un ratito dormida, oigan, porque como que me dio frío, la gatita siento que también tiene frío, este, porque ya se acercó aquí en, en lo calientito donde yo estoy, y, eh, sigue sin, sin, a mi hija les quería decir algo, ¿qué pasó, hermosa mía? Es que mañana nos va a dar la maestra un peluche. Ah, que les van a dar un peluche, que se cierra el proyecto, ¿verdad? Muy bien, princesa. Este, vean, oigan, aquí, en esta parte de aquí, se ve mucho frío, porque no he puesto la cortina, y, y no sé qué hacerle ahí, porque como que está, así, como abierto, y acá, pues, ya mi flaca, que ya estuvo jugando. También estoy jugando ahí. Ajá, en los dos lados. No lo es, 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 no lo es. Está jugando en los dos lados. Este, como que me quedó menos espacio, oigan, porque, pues, la cama está diferente. Me voy a poner, oigan, a terminar de hacer mis cosas. Ya ahorita, como que, este, está haciendo un poquito ya de frío. Este, también voy a hacer, voy a poner la carne, a ver si ya se descongeló. Y, pues, ya la ve, me dio un poquito la ropa que tenía. Nada más me faltan pantalones de mis hijos. Es lo que voy a estar haciendo ahorita. Y voy a recoger, a ver qué tal se ve ya todo acomodado. Porque quería cambiar también los muebles esos de Natalia. Uno acá y el otro acá. Pero creo que le van a cerrar ahí un poquito. Este, porque siento como que me da mucho frío. De hecho, está haciendo frío. Está como que quiere llover, no quiere llover y así. Pero, pues, no se anima a llover. Yo creo que más en la noche sí va a empezar a llover. Mándeme. ¿Por qué no cupieron, hermosa? No cupieron. Bueno, pues, voy a hacer esto. Y ahorita, este, nos vemos. Oigan, al parecer, pareciera que no hice gran cosa. Pero sí, moví, cambié acá. Nada más que no se los compartí porque, este, pues, fue así, miren. Dije, no, de una vez. Y respecto al pedido, oigan, que iba a entregar, pues, ya no me confirmaron. Así es esto. El Facebook. Pero, afortunadamente, ¿qué creen? Que sí tuve buenas vistas. Lo que me, de verdad, que me da mucho gusto. Porque significa que vamos a poder subir otra vez el contenido para, este, pues, para ir vendiendo, oigan. Ir ganando nuestro dinerito, que eso es lo que nos importa. Y, bueno, pues, este, déjenme seguirle organizando y ordenando. Una disculpa si no se los comparto, pero, este, si no, me voy a entretener más. Entonces, así lo voy a hacer rápido. Ustedes saben que así yo le hago. Y, y ahorita les enseño. Ya le acomodé, oigan, ahí a Natalia, su, su toallita, esa rosa, porque es ahí donde ella se acuesta. Y, miren, aquí me deja todo su tiradero. La gatita ahí se va, se va acomodando. Porque, pues, ya, yo me imagino que ahí abajo de la cama de tener frío. Aparte que aquí hace mucho frío en tiempo de frío. Voy a poner esta cortina, porque, sí, este, sí, miren, sí quedó bastante espacio. O sea, esto de aquí. Pero, bueno, más o menos, digamos que me gustó. Y, bueno, más que nada también hay que mover las vibras y, y escombrar y darle un como diferente toque a nuestra casa. O sea, sí, sí, sí considero, oigan, que sí tengo yo bastantes cositas, pero todo lo ocupo. O sea, todas las cosas que tengo, este, yo las ocupo. Y, y bueno, así que así es como, este, quedó acá el espacio de Natalia. Oigan, que bueno, oigan, que no puse todavía el papel acá, porque con el cambio, pues, miren, este, aquí ya hubiera estado feo. Este, y bueno, pues, estas tablas les comento que ya tienen muchos años. O sea, no es de que se hayan hecho feas así de rápido. La verdad, no. Ya tienen mucho, mucho, mucho tiempo. Y, bueno, pues, le voy a seguir, oigan, este, ahora ya voy a, son las 7.12. Y, este, ya ahorita que se termine de bañar Natalia, pues, ya la seco, la visto y esperemos, este, pues, no llueva. Pues, para ir, ir por mi hijo, iba a ir, oigan, a traer, eh, miren, hasta me puse el suéter de mi mamá, que por cierto le he marcado, pero no me contesta, porque, bueno, es que el teléfono creo que no sirve. Y ella está, bueno, bueno, y no me escucha. Este, y este suéter era de mi mamá. Bueno, nunca se lo puso ni nada, ¿verdad?, de la ropa que le regalaban. Pero, ya se hace, ya se siente frío, ya es tiempo como de frío. Y, y vamos a ir a, bueno, ya ven que iba yo a ir allá al metro, pero a entregar. Pero, pues, ya no, ya no me confirmaron, ya no me dijeron nada, y, bueno, ahí se quedaron las cosas. Pero, este, bueno, ya, ya subí varias cositas las que les, les puse. Y, esperemos prontamente se vaya todo, 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 todo. Fíjense que se fue la vecina, este, una vecina nueva que duró poquito tiempo, ¿no? Pero, bueno, eh, tenía, oigan, de cosas, o sea, ya tenía un, yo hasta me quedé aterrorizada. O sea, tenía, pues, ¿qué será? Como julio, en julio, en mayo, creo que vino a finales de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, se fue. Miren, cuatro meses duró acá. Se fue porque el esposo, pues, se le acabó el trabajo y ya no encontró trabajo aquí. Se quedaron sin dinero y, pues, se tuvieron que ir al pueblo. Entonces, no encontró aquí trabajo ya y no se fue por el agua, no se fue por la casa, no se fue por nada de eso. Se fue porque, pues, ya no tenían dinero para la renta. Y, bueno, ese no era el punto. El punto es de que, de verdad, me quedé aterrorizada porque en cuatro meses, no sé, ella subió, este, bueno, ella ocupaba el baño de aquí enfrente. Y tenía como diez bolsas grandotas llenas de cosas. Y yo así de, pues, ¿qué es lo que tiene, no? Ahí en esas bolsas. Y ya aparte en su cuarto tenía más cosas y todavía trajo más cosas. Eso sí, créanme que yo me quedo así, digo, y no es juzgar ni nada, simplemente es un comentario. Yo que, yo que digo, no inventen. Yo llevo aquí todo lo que llevo y no he mentido nada. O sea, este, todo lo que yo tengo aquí lo traje de, de allá de la otra casita. Y, y bueno, ya está, tengo menos cosas. Eh, y bueno, este, sí me quedé así. Y todo eso, todo se lo dio al de la basura. O sea, yo, la verdad es de que ni me interesó ver qué era, ni nada. Porque, no, no crean que yo soy así de que, a ver, a ver, qué es, dámelo, déjamelo aquí. No, si yo no veo que me pueda servir, la verdad es de que no. Pero sí se llevó muchas cosas, se las llevó al de la basura. Yo, les voy a ser honesta, oigan, yo no hubiera recibido nada. Me dejó alguna que otra cosa, ¿no? Pero yo no hubiera recibido nada porque, en primera, ni me cabe aquí ya nada, ¿no? Ya no cabe ni un alfiler. Y, en segunda, este, pues también ella tenía como que, me decía que le habían salido animalitos, o sea, cucarachas. Y yo digo, no, pues, pues no. No, pues no. Y también me dijo que se le había mojado la ropa. Entonces, yo digo, o sea, yo aquí, oigan, cosas que estén echadas a perder o que estén enmojecidas y eso, pues yo, sinceramente, yo no las tendría, ni las tengo. Pero sí, lo sorprendente fue que sí me platicó ella que, pues, se la había echado a perder varias cosas. Y yo le dije, pues, dáselas al señor de la basura, ¿no? Y, este, y, pues, como les comento, que se quedó sin dinero igual. Este, yo también he estado en esa situación, ¿eh? No crean que yo critico porque no, yo sí sé lo que es no tener a veces ni para pagar la renta. O sea, en serio. Y, bueno, pues, se fue y, este, y dejó algunas que otras cosas, ¿no? Pero, pues, es que también fue la premura. Pero, bueno, este, voy a seguirle, oigan, a hacer la comida también en lo que llegan mis hijos para ir por, por el menor a ver a qué horas. Creo que sale a las nueve. Entonces, pues, todavía tengo, pues, mucho para hacer. Y, bueno, ya también organizé allá la sala, el comedor, lavé mis trastes. Y, pues, ya, ya nada más me falta medio recoger aquí lo poquito, lo de Natalia. Voy a hacer, oigan, un poco de arroz. Aquí de este lado, miren, ya hice calabacitas con carne de puerco. Le puse un chipotle para que picara un poquito. Es lo que voy a hacer, arroz blanco, oigan, porque no tengo ya este... No tengo los tomates, entonces es lo que voy a estar haciendo ahorita. Miren, tapé tantito a la gatita. Aquí ya vestí a Natalia, ya nada más me falta cepillarle su cabello. Ya terminé de hacer la cena. Y en un ratito ya vamos a ir a buscar a Santiago. Son ocho cincuenta y nueve, sale a las nueve. Y, bueno, ya terminé de la rutina. Ya nada más me toca ir por tantita agua, aunque sea un litro. Y por ir por Santiago, ellos cenan y ya hay que dormirnos, oigan. Pero, pues, primero vamos a traer a Santiago. ...y se lo puso. Uy, mi amor. ¿Qué creas? ¿Qué creo? ¿Qué creas? ¿Qué creo? Que un día se robaron los niños. Y después, la gente se espantó y lo mandaron a otro lugar, a la pobrecita bruja. Ajá. Y después, ¿qué qué? ¿Qué creo? Que se fue a una cueva, como los osos viven y los cocorinos. ¿En serio? ¿Qué creas? A ver, voltearte para que te... ¿Y qué crees? ¿Qué creo? ¿Qué crees? ¿Qué creo? Que... Un día, escuchaba un ruido de cocinando y olor a pastelitos. ¿En serio? Alentro de la cueva, de la bruja. ¡Sí! Y resulta que... Estaba explicando, oigan, que ya le hice su trenza. Voltearte, mi amor, para que vean tu trenza que le hice a mi flaca. Normalmente, oigan, les decía que yo así no la trenzo. Casi siempre tiene el cabello a mar suelto. Pero, pues, ahorita, pues, ya. Chicos, ahorita le había contado unos cuentos de terror a mi mamá. Uy, mi amor, muchas gracias. A ver si no puedes dormir en la noche, mamá. Sí, mi amor, a ver si no me da miedo. Ahorita vamos, oigan, ya en un ratito más por Santiago. Vamos, oigan, por mi... Por mi... Santiago. A ver, este, se lo encontramos por ahí porque son las 9.56. Entonces ya debe de andar por ahí. Viene acá conmigo mi hijo, oigan, pero, vamos a pasar a Loxo a comprar algo. Porque como no soy efectivo, ya ven, pensaba yo, este, ir a sacar dinero. Sí, vendía, pero no, no vendí, flaco. No, no. Está mojado, mi amor, te lo llevo a secar. Este, chicas, ya me voy a despedir. Ya llegamos aquí a la casa. Ya apagué todo. Nada menos falta prender mi lucecita de siempre porque yo no me duermo con la luz apagada. Ya Natalia también ya se va a dormir. Y, pues, este, también espero, si ustedes también ven el video de noche, que ya me han dejado ahí comentarios, pues, que tengan una excelente noche. Y, pues, ahora sí, me despido. Nos vemos en un próximo video.